Dato random sobre fútbol. James Milner jugará este año su temporada número 22 en el fútbol profesional y para dimensionar dicho número, en su debut en el deporte, compartió cancha con Nigel Winterburn, que actualmente tiene 60 años. En las últimas seis ediciones de la Copa Libertadores, Palmeiras ha sido cinco veces el equipo con más puntaje en la fase de grupos. Lizardo Garrido y Raúl Ormeño son los jugadores que han ganado más Copa Chiles en la historia, con seis títulos cada uno.